Esta es una propuesta que vino desde los organizadores de la CIMA, desde 2015. La idea era trabajar con las escuelas para poder tomar conciencia de este perfil industrial que tiene Firmat y que viene desde hace muchos años. Entonces, teniendo en cuenta que hay una escuela técnica que antes se dio a las fábricas metalmecánicas de la ciudad y que la metalmecánica hace también más de 70 años que se viene desarrollando, la idea era que los chicos preguntaran a algún allegado, a algún industrial, a alguien relacionado con la industria de la maquinaria agrícola y el agro, qué significa para Firmat ser capital de la industria de la maquinaria agrícola. Ellos hicieron videos de un promedio de 5 minutos. Trabajamos con los primeros años de las 3 escuelas secundarias de la ciudad. Y bueno, el resultante de ese video, nosotros habíamos prometido hacer una proyección en el cine finalizando las clases. Una buena idea que, bueno, para los chicos significa también conectarse con la historia de esta ciudad. Exactamente. En eso pensamos, en que los chicos puedan ver esta historia que pisan todos los días y que de la que quizás no se conoce tanto y que, bueno, que era una buena idea para también poder conectarse con gente de otra generación que les pudiera contar de qué forma se vivió esto y por qué Firmat tiene este título ya hace 10 años de capital de la industria de la maquinaria agrícola. ¡Gracias!